Se dice que siempre hay más oscuridad antes que el amanecer, tal vez la vida no ha sido todo lo que debería ser, últimamente prueba tras prueba, fracaso tras fracaso, derrotado, aquebrantado, rodeado, solo. Los discípulos por tres años y medio fueron testigos de las enseñanzas de Jesús, de sus milagros, verlo a él en carne y hueso, ver su poder tan cerca, los ciegos podían ver, los mudos podían hablar, los muertos resucitaban, pero aún más importante, las buenas nuevas habían llegado. A pesar de todo esto, el viernes llegó, Jesús arrestado, juzgado, crucificado, la esperanza se ha ido, su cuerpo sin vida fue bajado, envuelto, sepultado y sellado, su mundo entero se detuvo, la esperanza se ha ido, no hay oscuridad en tu luz, Dios, ¿dónde estás?, ¿a dónde voy de aquí?, hay preguntas en tu mente, pero en el tercer día la piedra se rodó, no hay más cuerpo, esperanza, ya no hay tristeza, gozo, Dios todopoderoso, Dios de misericordia, porque nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Mesías ha resucitado. Tu cruz no fue en vano, no le importó pagar el precio, Dios de libertad, Dios del cielo. Que no se turbe tu corazón, yo soy la luz en el mundo, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, restauración ha llegado, sanidad es posible, derrotado, victorioso, rodeado, amado, esperanza, esperanza, hallada. Que sea la luz, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, oh Jesús, que sea la luz, que sea la luz, libertad, compraste la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, a su voluntad, a su voluntad, oh así es, a su voluntad. Y ya no vivo yo, más Cristo en mí, porque Él me levantó, soy libre al fin, me espera el cielo delante, la tumba atrás, aleluya, vida nueva tú me das. No olvidaré el momento, cuando hoy tu llamar, llegaste a mi abismo, tu gracia alumbró la oscuridad, y como Lázaro, me volví a levantar. Amén. Donde no había esperanza, ahora encuentro fe, todo lo que buscaba, lo pude encontrar en él, y como Lázaro, oh, me hizo renacer, oh, ya no vivo yo, más Cristo en mí, porque Él me levantó, soy libre al fin, me espera el cielo delante, la tumba atrás, aleluya, vida nueva tú me das. ¡Cántalo conmigo! Si tratan de acusarme, a la cruz yo recordaré, si dicen que soy culpable, a la tumba vacía apuntaré, y como Lázaro, oh, yo me levantaré, ya no vivo yo, más Cristo en mí, porque Él me levantó, soy libre al fin, me espera el cielo delante, la tumba atrás, aleluya, la nueva tú me das. Gracias, gracias Jesús. ¿Cómo puedo agradecerte, todo lo que has hecho en mí, para adorar plenamente, tomaría un tiempo simple, y como Lázaro, oh, me has hecho revivir. ¿Cómo puedo agradecerte, todo lo que has hecho en mí, para adorar plenamente, y como Lázaro, oh, me has hecho revivir, y ya no vivo yo, más Cristo en mí, porque Él me levantó, soy libre al fin, me espera el cielo delante, la tumba atrás, Aleluya Diga nuevo a tu dedos Y ya no vivo yo No estoy suelito Porque me levantó Soy libre al fin Y al cielo me late Y a tu mando Aleluya Diga nueva a tu dedos Amén Vida nueva Él nos da, amén Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes Gracias por estar aquí Vamos a cantar unos himnos en este momento Así antiguitos Si tú te sabes los himnos que vamos a cantar Por favor Cántenla con nosotros, amén Profundo es el amor de Dios Tan vasto e infinito Que Dios su Hijo amado Amor a los perdidos Que gran dolor causó a mi Dios Ver padecer a Cristo Herido en una cruz Herido en una cruz Por quienes han creído Su firme gracia del Señor Su firme gracia del Señor Perdido en una cruz Perdido y en una cruz Su gracia me enseñó a que mis dudas aviento Oh, cuán precioso gran ser cuando Él me transformó De mi maldad me liberó Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime gracia, inmenso amor Oh, cuán dulce es fiar en Cristo Y entregarle todo a Él Esperar en sus promesas Y en sus sendas serle fiel Cristo, Cristo, cuánto te amo Tu poder probaste en mí Cristo, Cristo, puro y santo Siempre quiero fiar en ti Cuando el Señor me llama su presencia Al dulce hogar, al cielo desplendido Le adoraré Cantando las grandezas de su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande es Él Cuántos adoran el nombre de nuestro Señor Cuántos celebran que Cristo resucitó Y hoy podemos tener vida Y hoy podemos tener vida y libertad Para adorarle Vamos a declararlo Vamos a reconocerlo Decimos En un monte en Israel En un monte en Israel Mi gracia habló por mí 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 Golgotha fue el lugar Donde Él murió por mí Me trajo libertad Me trajo libertad Decimos No me jactaré En nada más Solo en la cruz De Cristo Jesús Nunca olvidaré Su sangre Su sangre el derramó Y por su muerte vivo estoy Por Jesús yo vivo estoy Cuántos lo reconocen Cuántos lo reconocen Cuántos lo reconocen Una vez más decimos Cuán humilde sacrificio Amor que me lavó Amor que me lavó O tu amor O tu amor que me lavó Cuán glorioso el misterio Mi paz tu sufrí Mi paz tu sufrí Mi paz tu sufrí Mi paz tu sufrí Solo en la cruz Solo en la cruz De Cristo Jesús De Cristo Jesús De Cristo Jesús Nunca olvidaré Lo que Él hizo en la cruz Lo declaramos Señor Lo declaramos Si Aleluya 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 Alaba al que me liberó Y a la muerte derrotó Y a la muerte derrotó Aleluya 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 Cristo hoy resucitó Vive y vivo está en mí Aleluya 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 Alaba al que me liberó Y a la muerte derrotó Aleluya 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 celebramos aleluya Cristo hoy resucitó vive y vivo está cuando lo crees aleluya aleluya alaban que me liberó a la muerte derrotó aleluya aleluya Cristo hoy resucitó vive y vivo está en mí no me jataré en nada más solo en la cruz de Cristo Jesús nunca olvidaré su sangre derramó y por su muerte vivo estoy por Jesús yo vivo estoy por Jesús yo vivo estoy por Jesús yo vivo estoy cuando reconocen cuando reconocen que es por su sacrificio es por su gracia porque el derramó hasta la última gota de su sangre para darte vida para darte salvación para darnos una esperanza y hoy celebramos y hoy celebramos que Él está vivo y vive en nosotros amén su espíritu vive en nosotros y hoy celebramos vamos a declarar una vez más todos juntos aleluya 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 alaban que me liberó y a la muerte derroto cuánto lo creen aleluya 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 alaban que me liberó y a la muerte derroto aleluya aleluya Cristo hoy resucitó vive y vivo está con convicción aleluya 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 alaban que me liberó y a la muerte derroto aleluya 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 alaban que me liberó Como siempre, ya la fuente me doyó, aleluya, aleluya, Cristo hoy resucitó, vive y vivo está en mí. Y así es, como siempre, Él vive, Él vive, Él ha resucitado. Él nos levanta sus manos y le adora, le reconoce en esta tarde, le da gracias por ese sacrificio que hoy podemos tener salvación, podemos tener una esperanza en Él. Aleluya, 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 aleluya. Vamos todas las voces, podemos declarar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Creo que lo podemos hacer un poco más fuerte y declarar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya 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 Más fuerte declaramos Aleluya 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 Como siglos de los siglos Aleluya 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 Por siempre y siempre Aleluya 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 Al que reina y vive Oh si Señor Cuantos están listos para celebrar Todos así Vamos a levantar la voz y declarar Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo rayos, oigo truenos Algo aquí se está moviendo Muertos cobran mirado otra vez Creo que hoy vamos a ver otra resurrección ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? Veo señales y Vamos así Respiértate Tú que duermes Jesús vive Jesús vive Y con él Vivimos Hey Aleluya Aleluya Y con él Y con él Y con él Vivimos Así Así ¿Cuántos creen en esta tarde? Vamos a declarar Vamos a declarar Vamos a declarar Si ves lo que veo La tumba vacía Creemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo La tumba vacía Creemos lo mismo Que todo posible Si ves lo que veo Si ves lo que veo Si ves lo que veo La tumba vacía Yo soy un pueblo Si ves lo que veo Las señales y prodigios Si ves lo que veo Algo aquí se está moviendo Despertate Dice Despertate Tú que duermes Jesús vive Y con él El Señor está abierto para aquellos que creen que Jesús vive y con Él vivimos. Amén, amén, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, aleluya, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Él es fiel, gloria a Dios. También por favor ayúdeme a darle un aplauso fuerte a estos artistas del Señor, gracias muchachos, gracias, gracias. Dios es fiel, Dios es bueno y Él es maravilloso, queremos darle la bienvenida a cada uno de los que está aquí por primera vez, bienvenido a casa. Qué bueno que decidió estar en el mejor lugar del mundo, la casa de nuestro Dios. Por favor salude a una persona que está ahí al lado suyo, saluda y diga bienvenido o mucho gusto y puede ocupar su lugar, gracias Dios. ¿Cuántos disfrutaron este concierto? Muchas gracias Ricky, gloria a Dios por su amor y su fidelidad. Estos muchachos estuvieron preparándose desde hace más de dos semanas y lo que hoy expusieron, créanme que es fruto de la pasión y la entrega con la que están sirviendo a nuestro Dios y damos gloria a Dios por eso. El día de hoy es para mí especial una vez más por cuarto año consecutivo predicar en día de resurrección. Pero si les soy honesta, normalmente los pastores siempre estamos buscando una oportunidad pues para exponer de alguna manera el mensaje de la palabra de Dios para que llegue a lo profundo de su corazón. Cuando nos topamos con el día de su resurrección, cuando nos topamos con el día de su resurrección, no hay absolutamente nada que nosotros podemos agregar. Todo está dicho y todo está hecho. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó por ti y por mí, pero bueno intentamos presentarle un mensaje que pueda llegar a lo profundo de su corazón y que sea fresco y que lo aplique a su vida el día de hoy. Y bueno el Señor me dio un título para este mensaje y el título de este mensaje es acuérdate de mí, acuérdate de mí. Quiero invitarlos por favor que vaya conmigo el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo del 32 al 43. Si no lo tiene, si no trae su Biblia lo puede leer en la pantalla. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole, perdón, vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo, diga conmigo que hoy, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos, gracias Dios por tu palabra que es bendita y que es santa, que sigue vigente, sigue persuadiendo, sigue quebrando Señor los corazones que se han endurecido. Gracias por este momento, permite que a tu pueblo Señor les llegue el mensaje poderoso de tu palabra y que sean libres de pecado porque eso fue lo que tú originaste en la cruz al morir por ellos. Una liberación Señor, fuera esclavitud, fuera condenación, somos libres en ti. Te adoramos y te bendecimos y te damos honra y gloria por los siglos de los siglos, amén y amén. Sin temor a equivocarme, más de 10 personas de las que estamos aquí el día de hoy, en algún dado momento de nuestra vida hemos sido traicionados. ¿No es cierto? No me levante la mano verdad, nada más que ahí piense verdad. Hemos sido traicionados en algún dado momento de nuestra vida, hemos sentido ese sentimiento de dolor que profundiza y se hace grande con el tiempo y nos hace hacernos tantas preguntas, preguntas sin respuesta. Si te casaste ilusionado o ilusionada y de pronto tu cónyuge te falla y te engaña, la primera pregunta que se produce en tus seres es ¿Y qué hice? ¿Por qué a mí? ¿No fui suficiente? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal? Preguntas sin respuesta. Si de pronto tienes un amigo que le prestaste dinero o algo en su momento de necesidad con todo tu corazón y nada más le empezó a ir bien y se olvidó de ti y jamás te pagó lo que le prestaste y no te contesta las llamadas y tú lo primero que piensas es sido traicionado. Cuando abriste tu corazón a esa amiga que de pronto se consideraba de toda tu confianza y le platicaste tus problemas más profundos, tus dudas, todas aquellas debilidades y tan pronto se da la vuelta esta persona inmediatamente va y cuenta todas tus intimidades a otras personas, te sientes traicionada o traicionado. ¿O qué me dicen de esas personas en los trabajos, en los empleos que de pronto ayudan a que un compañero sea promovido a un trabajo y este compañero cuando ya está en la cima del éxito jamás se acuerda de ti? O algo otro les pasa de esta manera, de pronto están por despedir a este hombre y tú hablas por esta persona, no lo corras, es un buen trabajador, es una buena persona y el jefe decide no correr a esta persona y de pronto a la vuelta de año tu amigo está disputando tu puesto. La traición duele, 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 la traición duele y produce preguntas que muy probablemente jamás encontrarás respuesta y ninguno de nosotros estamos exentos de que esto suceda, pero mi pregunta sería la reacción que se produce cuando somos traicionados es bendícelos y prósperalos Señor, dales para su casa, el mejor novio o la mejor novia, dales el mejor carro Señor, dales un empleo fructífero Señor, un negocio ¿verdad que no? No, esa no es la oración de nosotros. Normalmente cuando somos traicionados lo que se produce en nuestro corazón es una raíz de amargura y lo primero que decimos es ah, pero jamás me la vuelven a hacer, jamás es más, no voy a volver a confiar en nadie, van a conocerme quién soy yo, ¿no es cierto? Ah, puros santos, todos son bien santos aquí, ay Señor, ¿sí? No, yo no, pastor, yo vengo a TFC y luego, ¿sí? Se produce una raíz de amargura profunda en tu corazón que te hace sentir los sentimientos más bajos. Hay otros más drásticos que dicen, ah, no, el que me la hace ¿Cómo? Mire, ya saben que si responden luego, ah, ya saben, ah, no, cayeron. El que me la hace me la paga Y yo estoy casi segura que aquí tenemos personas que están en ese lapso de tiempo, en esa estación de su vida en donde retiraron su confianza. Mi esposo decía algo hace unos días, decía, mira, yo tengo un banco de confianza ¿Tú ahorras a esa confianza? ¿Depositas o retiras de esa confianza? De la misma manera que tú y yo hemos sido traicionados en algún dado momento de nuestra vida terrenal, natural Jesús también fue traicionado, pero hay una vasta diferencia entre Jesús y nosotros y te voy a explicar por qué Jesús después de hacer esa entrada triunfal de la que prediqué el domingo pasado, ese domingo de Ramos Básicamente inicia esa tan famosa y mencionada en infinidad de himnos, vía dolorosa ¿Han escuchado ese canto? La vía dolorosa, sí, empieza esa vía dolorosa Su entrada a la última semana de vida de Cristo en esta tierra Ya los principales y escribas estaban buscando ya cómo matarle Y aunque en ese momento Jesús estaba rodeado de sus amigos, de sus compañeros De algunos seguidores, de algunos admiradores e inclusive de algunos hipócritas que querían traicionarle Nada de esto hacía que el corazón de Jesús se moviera en arrepentimiento por cumplir la misión Que el Padre le había enviado a hacer, él estaba decidido a morir, ir a la cruz y morir por tus pecados y los míos Porque alguien decía por ahí que no fue la cruz ni los clavos lo que sostuvieron a Jesús vendiendo de esa cruz Fue el amor que sentía por ti y por mí Ese amor inigualable, ese amor incomparable, ese amor inmesurable Del unigénito Hijo de Dios para con su creación Tuvo misericordia hasta el último momento de su vida en esta tierra El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 10 versículo 18 Nadie me quita la vida, nadie me la está quitando Sino que yo la entrego porque así lo quiero Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer Vemos como Jesús aunque la encomienda, la misión era difícil Estaba dispuesto hasta llegar a las últimas consecuencias Ese es el reino de los cielos al cual Jesús predicaba y mencionaba tantísimas veces En el mismo Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 13 la escritura nos dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Ese es el Evangelio, ese es el reino que Jesús predicaba Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo Jesús, Jesús conocía el corazón de cada una de las personas que estaban alrededor de él mis hermanos Y no había pasado mucho tiempo cuando ya uno de sus discípulos amados le iba a negar Y tampoco había pasado mucho tiempo, iba a pasar mucho tiempo cuando él ya tenía que presentarse Ante algunos tribunales a declarar por ejemplo al de Anás, al de Caifás, el Cenedrín, el Pilato y al Herodes Él sabía bien lo que seguía, él seguía la historia, sabía la historia y el final de la historia Él sabía que todos esos interrogatorios estaban cuidadosamente controlados con el fin de acabar con su vida Y nada, absolutamente nada le tomó por sorpresa Jesús fue ese Cordero Santo, el sacrificio más sincero y puro que pagó completamente el precio de nuestros pecados Sus transgresores dice la palabra preguntaban cuando estaba al pie de la cruz Y si eres el Hijo de Dios ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no nos salvas y te salvas a ti mismo mis hermanos? Porque él era precisamente nuestro Salvador, el que pagaría el precio por nuestros pecados Jesús fue maltratado, fue humillado, despreciado, violentado como nos dice Isaías capítulo 43 versículo 7 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca como Cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Jesús no era un Avenger Que quería mostrar su poder a una sociedad corrompida, perdida Jesús era el unigénito Hijo de Dios que estaba dispuesto a seguir las instrucciones del Padre Costara lo que costara por ti y por mí No importaba el costo, su amor es incomparable Ahí estaba el Hijo de Dios enfrentando el peso del pecado de la humanidad Injuriado, encarnecido y aún en sus últimos momentos dice la escritura Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 15 Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz Y despojó a los principados y a las autoridades a las que exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en esa cruz Jesús nos entregó la victoria sobre el pecado mis hermanos Sobre toda falta Eso era lo que Él estaba predicando El amor que estaba dispuesto a entregar Él todo Y pudiéramos decir por Él nada Porque no valíamos nada antes de que Él muriera por nosotros Jesús no murió en la cruz para condenarte Jesús murió en la cruz para salvarte Jesús no es religión Jesús es relación Otra vez Jesús no es religión Jesús es relación Una relación íntima con Él Vemos como esa relación que se produce entre Jesús y estos ladrones Produce un fruto pudiéramos decir Uno bueno y uno no tan bueno Dice la escritura que aunque estaba Jesús en esa cruz Jesús básicamente está en medio Jesús de la credulidad y de la incredulidad Todavía en sus últimos momentos de vida Jesús se encuentra entre un crédulo y un incrédulo La verdad La salvación y el pecado y la maldad Dice la escritura que uno de los ladrones le dice pues si tú eres el hijo de Dios Sálvate y sálvanos a nosotros Mire fue por la providencia de Dios que Jesús fue crucificado entre dos ladrones porque esto les dio a ambos escuche bien igual acceso al salvador Los dos tenían oportunidad de reconocerle y ser salvos pero solo uno estuvo dispuesto a conocerle como su señor y salvador y que se parece eso a la realidad de hoy Que todos nosotros tenemos acceso a la salvación pero está en ti decidir si la aceptas o si no la aceptas Ambos podían leer el rótulo escrito por Pilato Este es Jesús de Nazaret rey de los judíos Y ambos pudieron contemplarle mientras amablemente daba su vida por los pecadores de este mundo Los dos tuvieron las mismas oportunidades Uno de los ladrones imitó la mofa de los dirigentes religiosos y le pidió a Jesús que lo rescatara de la cruz Pero el otro tuvo ideas diferentes Debe haber razonado de la siguiente manera Si este hombre, escuche bien, es en verdad el Cristo Y si tiene un reino y si ha de salvar a otros Entonces puede suplir mi mayor necesidad que es la salvación de mi pecado No estoy listo para morir Exigió valor de parte de este ladrón El desafiar la influencia de su amigo y el escarnio de la multitud Y exigió de él fe para confiar en un rey que moría Que estaba derrotado Cuando se consideraba que todo estaba perdido La fe de este ladrón parece ser impresionante Acuérdate de mí Acuérdate de mí El hombre fue salvo mis hermanos por pura gracia Por pura gracia Fue dadiva de Dios Eso lo dice Efesios capítulo 2 versículo 8 No la merecía ni podía ganársela Su salvación fue personal y segura Y garantizada por la palabra del mismo Jesucristo El hombre esperaba alguna ayuda en el futuro Pero Jesús le dio el perdón ese mismo día Y él murió y fue con Jesús al paraíso De esa misma manera tú y yo tenemos hoy la oportunidad De reconocerle a él como nuestro Señor Y como nuestro salvador Efesios capítulo 2 versículo del 4 al 7 Nos dice pero Dios es muy compasivo Y su amor por nosotros es inmenso Por eso aunque estábamos muertos Por culpa de nuestros pecados Él nos dio vida al resucitar a Cristo Nos hemos salvado gracias al amor de Dios Dios al resucitar a Jesucristo Nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo Junto a él Hizo esto escuche bien para mostrar en el futuro La bondad y el gran amor Con la que nos amó por medio de Jesucristo Yo no sé qué tan pecador tú eres o creas que seas Algunos pudieran pensar es una persona sin remedio Y nada más vienes a la iglesia en Easter O en día de resurrección Para que Diosito no te vaya a castigar Y apúrese porque ya va a seguir el menudo y tengo hambre Apúrese, no se tarde O me salgo Jesús fue traicionado Como hemos sido traicionados tú y yo alguna vez en nuestra vida Y el sentimiento que se produce en Jesús No es de odio, ni de desprecio, ni de falta de confianza No sé si usted pueda sentir aquí La magnitud del amor de Cristo Cuando todavía estando siendo Traicionado Vituperado En sus últimos momentos de vida Extiende amor y misericordia Un ladrón No era un papá Una mamá Trabajadora Que de repente Miente un poquito Le falta fe en ciertas cosas Era un ladrón Y aunque la escritura no nos menciona mucho Las razones por las que ellos estaban ahí Junto con Jesús O qué trato se les dio antes Al parecer toda la atención estaba recayendo sobre Jesús Y ellos únicamente estaban siendo espectadores Jesús no endureció su corazón Él abrió su corazón una vez más Para mostrarle amor A ese ladrón que le dijo estas palabras sinceras Y humildes Acuérdate de mí No le dijo Ay luego te hablo ¿Cuándo nos vemos? Para comer una comida Ay sí Estaría perfecto Ay te aviso La próxima semana nos vemos Bueno si llegas Pues llegas Y si no llegas al paraíso Pues no llegaste Jesús le dijo Hoy Hoy estarás conmigo En el paraíso Sabes que la misma oportunidad Que tuvo este ladrón Es la misma oportunidad Que Jesús te ofrece a ti El día de hoy Que tomes una decisión drástica En tu vida Y le reconozcas como tu Señor y Salvador Y que aprendas a vivir El reino de los cielos No el de esta tierra Que abusa de ti Que constantemente está buscando enriquecerse A costas de tu paz De tu felicidad Jesús quiere que establezcas su reino En tu casa En tu familia En tu vida Que seas amoroso Misericordioso Perdonador Que extiendas misericordia Esa es la misma oportunidad Esa es la misma oportunidad Que recibió este hombre ladrón Es la misma oportunidad Que puedes recibir tú Hoy Yo sé que celebramos El día de resurrección Porque te voy a decir esto Pasado unos cuantos minutos Jesús expira Y entrega al Señor Al Padre Su vida Y dice la escritura Que hubo un gran terremoto E inclusive la naturaleza Empezó a temblar Por la situación Que se estaba produciendo En esa cruz Y la gente empezaba a ver Creo que si era Verdaderamente Este era el Hijo de Dios Verdaderamente Este hombre Era el Mesías Y empezaron por ahí A sentir el corazón retorcido Porque habían sido ellos Los verdugos Que habían entregado Al Hijo de Dios Para morir En una cruenta cruz La pregunta de hoy Sería ¿Cuántos de ustedes Les gustaría Reconocer a Jesucristo Como su Señor Y su Salvador? ¿Cuántos de ustedes Quieren tomar la decisión De este ladrón Y decir Acuérdate de mí Y recibir La sentencia Hoy No mañana Hoy te prometo Que vas a estar conmigo En el paraíso Porque la palabra De Dios Era así Y amén Se ejecutaba En el momento No era para mañana Ni para la próxima semana ¿Cuántos hoy Quieren recibirle Como su Señor Y Salvador? Esa misma oportunidad Que tuvo ese hombre La tienes tú Si era el Hijo de Dios Muchos Muchos se fueron Muchos se fueron de ahí Tristes Cabizbajos Derrotados Porque por ignorancia Espiritual No le habían conocido Su ceguera espiritual No les permitía ver La magnitud Del poder Que había en Jesús Yo quiero pedirle Hoy por favor Que incline su rostro Y voy a pedir Al grupo de la Banza Que pase Para cerrar este tiempo Yo sé que es una Predicación corta Como cada año Pero usted sabe La verdad Usted conoce La historia Usted ha sido Testigo ocular De la misericordia De Dios En su vida Para con su familia Usted ha visto La mano poderosa De Dios Proviendo Para sus necesidades Cuando ha estado Enfermo Ha visto La mano poderosa De Dios Como sanador Cuando se ha sentido solo Lo ha visto a él Como protector Como compañero Como consejero Cuando ha habido dudas Él disipa toda duda A través de su amor Y su misericordia Él es Jesús El Jesús Que acabamos de adorar Y exaltar Hace unos segundos atrás Ese mismo Jesús Que le dio oportunidad A un ladrón En la cruz Que no se la pueda dar A una persona Que tiene problemas Con el alcoholismo Que no se la vaya a poder dar A una persona Que tiene problemas Con la pornografía Es el mismo Jesús Que puede darle Salvación A una persona Que tiene problemas Con adicciones De drogas Es el mismo Jesús Que puede traer libertad A un espíritu Que está Contricto No por la presencia De Dios Ni humillado Por la presencia De Dios Sino por la depresión Y la ansiedad Lo único Que tú tienes Que reconocer Es que él Es el hijo de Dios Y dice la escritura Y hoy Estarás Con Jesucristo En el paraíso Porque él Fue a preparar morada Para nosotros Inclina su rostro Y adoremos a Dios Inclina su rostro Y adore a Dios Con todo su corazón Y agradezca El sacrificio En la cruz Agradezca Que nosotros Tuvimos un salvador Que lo entregó Todo por amor Sin pedirnos Nada A cambio Lo único Que él necesita De ti De mí Es tu voluntad Es tu corazón Que tu mente Esté constantemente Pensando En las inversiones Eternas Y no en las Profanas inversiones De este mundo Busca al Señor Ahí en tu lugar Ahí en tu lugar Dile Señor A lo mejor Yo soy ese ladrón Yo necesito Esa oportunidad Sabes que yo Señor Soy como esa gente Que se fue Cabizbaja y triste Porque Te hemos crucificado Con nuestros hechos Con nuestra falta de fe Con nuestra falta De confianza Sabes que Señor Yo soy Ese centurión Yo soy Señor El que produce Ese dolor En tu corazón Por mi lejanía Por mi falta de fe Acuérdate de mí Cuando los soldados Hubieron crucificado A Jesús Dice la escritura Tomaron sus vestidos E hicieron Cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también Su túnica La cual era Sin costura De un solo tejido De arriba a abajo Y entonces Dijeron entre sí No la apartamos Si no echemos Suerte sobre ella A ver de quién será Esto fue para que Se compliese La escritura Que dice Repartieron entre sí Mis vestidos Y sobre mí Y sobre mi ropa Echaron suertes Y así Lo hicieron Los soldados Jesús murió El velo del templo Se rasgó Por la mitad Pero que cree Él resucitó Él resucitó Cristo vive Cristo vive Cristo vive Póngase de pie Y adoremos A nuestro Señor Jesús Aleluya Gracias Dios Gracias Dios Si Señor Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Si Señor Si Señor Tu amor es incomparable Tu amor es inigualable Tu amor Tu amor Tu amor es único Tu amor es incomparable Toda la gloria El poder La autoridad Si Señor Te adoramos Te adoramos Y tu pueblo te adora Tu pueblo te adora La tumba vacía Ahora está Si Señor Los cielos declaran Tu gloria proclama Aleluya Si Señor Jesucitaste en majestad Te adoramos Eres inigualable Eres inigualable Eres incomparable Y tu presencia Sigue con nosotros Hasta el último día De nuestras vidas En esta tierra Aleluya Tuyo es el reino Tuya es la gloria Si Señor Aleluya Tuya es la gloria Poder Y autoridad Si Señor Poderoso es su nombre Si Señor Poderoso es su nombre Es el nombre de Jesús Y de Él Poderoso es su nombre Es no hay otro nombre Si Señor Te adoramos Señor Gracias 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 Cristo Por siempre Mereces la gloria Por siempre Mereces la honra En el nombre En el nombre poderoso Señor De Dios Va de los ejércitos Aleluya Si Aleluya Si Aleluya Poder Y autoridad Si Señor Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y de Él Poderoso es su nombre Aleluya 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 Si Señor Aleluya 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 En dónde, en dónde está o muerte tu aguijón Y en dónde o sepulcro tu victoria En otras palabras en dónde está muerte aquello con lo que atormentabas al hombre Jesús resucitó y venció todo principado y toda potestad Y no tiene parte el enemigo ni suerte en nuestra vida Toda maldición jereasonial es cortada, quebrada en el nombre de Cristo Toda enfermedad, toda falta de fe y confianza en el Señor Toda falta de identidad ha sido vencido en el nombre de Cristo Jesús Hay una pregunta Que este servicio no estaría completo si no la hago con la suficiente responsabilidad Habrá alguien en esta tarde que dice Yo necesito como ese ladrón recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador Levanta tu mano porque quiero orar por ti Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Gloria a Dios, Aleluya Repita esta oración conmigo Señor Jesús Como este ladrón Yo reconozco Que tengo la decisión De dejar ir la oportunidad O de aprovecharla Pero el día de hoy Yo te reconozco Como el Mesías prometido El Dios de mi corazón El que venció a la muerte Con poder Te entrego todo lo que tengo Y todo lo que soy Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Bienvenido a mi casa Señor Amén Y amén Hay un trabajito Hay un trabajito Para todos mis líderes Usted vio una persona Que recibió a Cristo Vaya, preséntese Dele la bienvenida Y vamos a darle seguimiento A estas salmitas nuevas Y también nuestra Nuestra familia de casa Si ve una personita Que usted no conoce No le saque la vuelta Abrácele Salúdela Preséntese Y invítela Para el próximo domingo Tenemos servicio Les amamos Que tengan un precioso Y maravilloso domingo De resurrección Una tarde hermosa En familia Que el Señor Les bendiga Mis hermanos Les amamos Gracias por ver el próximo domingo